Pásenle que están en su casa, bueno pues vamos a esperar a los que faltan para seguir celebrando. Somos un desastre, y lo digo porque acabamos de celebrar en la arena de Locuendo City para todavía venir aquí a tu canal a seguir celebrando. Pero bueno la noche todavía es joven, son solo las 11 de la noche y es necesario seguir hasta donde aguanten todos, total la última fiesta que hice en mi canal estuvo chido como para hacer otra fiesta locada xd. Bueno solo porque no tengo nada que hacer esta noche, me quedo a seguir celebrando espero y los demás no se tarden quiero empezar la fiesta aunque sea para no aburrirnos. Stitch, ¿estás loco? Solo a ti se te ocurre seguir haciendo fiesta aun cuando ya habíamos celebrado en la arena, ¿no te basto con eso? Que tiene de malo, además tú estuviste de acuerdo, no entiendo que tiene de malo seguir celebrando. Aparte merecía que esto se celebrara toda la noche. Bueno pero procura que esto no se te salga de las manos como la fiesta de la vez pasada, esta vez no se te ocurra salirte otra vez para que no te quedes afuera. No esta vez no habrá necesidad de salir, bueno pues vamos a celebrar, a ver o ellas vayan preparando el karaoke para que se animen a cantar una rola xd. Tal vez no llegue a la fiesta a la arena, pero esta si no podía perdérmela por nada del mundo xd. Cierto, creo que será la celebración más larga que esta ciudad haya tenido xd. Bien jugado, aunque no estoy de acuerdo con el puntaje, que se haga una revancha. Pues va pero esta vez yo ganaré xd, aparte de que en estos juegos te destrezas hoy una pistola. Eso está por verse, estos juegos son los que más me echo en la computadora, y por xbox será más fácil. ¿Qué tranza se están divirtiendo con el xbox? Si, pero no se por qué pero están haciendo trampa en este juego, oye de pura casualidad no tendrás el black ops 2, para jugar una partida múltiple. Si ahí está, solamente que ese juego pónganlo donde estaba porfa, porque luego me cuesta trabajo encontrarlos, por si no lo notaron los acomode en orden alfabético. Tranquilo Stitch, todo se quedará como estaba, tienes otro control, para también entretenerme un rato. Si ahí mismo está donde están los juegos, pero procuren dejar todo moestaba porfa, creo que iré a mi cuarto a buscar algo. ¿What the fuck? ¿Alguien quiere explicarme que hace todo esto en mi cuarto? Perdona, creí que no había nadie. ¿Me quieres explicar que está haciendo todo esto en mi cuarto, desde cuando mi cuarto es almacén de refrescos y frituras? Perdona, pero como de la arena nos trajimos casi la mitad de la comida y los refrescos, allá arriba no había donde ponerlo entonces, le dije a Paul que lo pusiera en el sótano, pero te juro que no fui yo la que le dije que lo pusiera en tu cuarto. Bueno, ahorita lo saco de aquí todo esto, ¿y entonces a qué viniste a mi habitación? Vi que estaba la luz prendida y quise venir a apagarla, bueno pues vente no estés aquí solo encerrado, total tú eres el organizador de la fiesta. Bueno pero antes necesito sacar todo esto, que no mamen quieren sus cosas que salgan a buscarlas, pero no a mi cuarto. Voy a ver que más me robo. Mierda. Lo que te hayas robado devuelvelo pendejo. Entonces como estaba diciendo, se pueden hacer numerosos efectos en los vídeos locuendo, solo es cuestión de práctica y sobre todo practicar lo chido para agarrar más rápido la onda XD, pero a veces tienes que revisar el vídeo varias veces si no saldrá una porquería como las que... Stitch, ¿puedo verte en la cocina? Está bueno, pues ahorita vengo. ¿Bien de qué se trata? Solo que deberías bajarle un poquito a la música, alguien manda un mensaje privado al canal y pide que por favor le bajemos al volumen porque dice esta persona que mañana tiene que pararse temprano a hacer un vídeo locuendo y no quiere parecer desvelado cuando haga su vídeo. Ahorita mismo le mandaré un mensaje privado a ese cabrón. A ver le diré. Vete, a, tomar, por, culo, pendejo, mamón, si, no, te, parece, lárgate, de, a, aquí. ¿Entendiste? Si vuelve a llamarme avisas para ponerlo en su lugar. Y que siga la fiesta. Miren lo que hicimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es eso de vamos? Tú dejaste tu vaso de refresco en la mesita de botanas. Si pero tú aventaste el cojín, y derramaste el refresco sobre el Xbox, ahora si ya estuvo que nos cagaran y entonces nos echaran de aquí y ya no seremos bienvenidos en su canal nunca más. Tranquilízate, si Stitch pregunta tú le dices que no sabes qué le pasó al Xbox, tú dije estábamos jugando y de repente se quemó y tuvimos que apagar la televisión. ¿De acuerdo? Pero no eso estaría bien culé, porque una Stitch es nuestro amigo y siempre nos ha apoyado, y mentirle creo que sería el peor error que pudiéramos cometer, lo mejor será que le digamos la verdad, estoy seguro que lo entenderá. ¿Entender qué cosa? ¿Por qué huele mucho a plástico quemado? Stitch, lo que pasa es que estábamos jugando con tu Xbox, y The Mr. Lockendero aventó un cojín a la mesa de botanas, y por despistado deje mi refresco en la mesa y al momento de golpear la mesa. El refresco se derramó, sobre, tu Xbox. De verdad lo sentimos perdonanos no lo volvemos a hacer. Tranquilos, no estoy molesto. Yo sé que no era su intención hacerlo, pero de igual forma mañana me acompañan a la plaza ahí donde reparan cosas electrónicas. Bien, pues venía a ver si de botanas estaba todo bien. Pues sí, solo de cacahuates enchilados, y unos poquitos porque tu amigo el que estaba aquí abajo se los terminó todos. Buenas noches, ¿en qué le podemos servir? Disculpa que venga a interrumpir su fiestecita, pero alguien de la cuadra nos llamo y dice que durante toda la noche no le han bajado al volumen, y que pide que por favor lo dejen dormir, es más yo les exijo que le paren porque los vecinos tienen razón, ya que todos regresen a sus casas y paren la fiesta. Ok, permítame un saludo. Segundito. Vayase mucho a la verga XD. Bien Stitch, pues fue un placer celebrar los mil subs, pero lástima que la fiesta en tu canal terminara así, ojalá en otra ocasión podamos venir con más calma sin necesidad de tener percances. Pues la neta fue un placer que vinieran, y si veré si en otra ocasión hago una fiesta más locochona que esta. Usted el de la máscara no tan rápido. ¿Cuál es el problema oficial? A usted si me lo llevaré, también me informaron que usted sustrajo cosas ajenas de esta casa, así que me acompaña a la comisaría. Xander, dile que soy inocente. Nooooooo. 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 Nooooooo.